Yo soy angelino, siguiendo su destino, cantando el su camino, cantando el libertad. A la jazareng, Ie, marzo del ahorrar, Meddaeji tiki juar, Nechxi al haljim, Ie, marzo del ahorrar, Ie, Salam alikum, Nasi l'Hittar, Ie, Salam alikum, ¡Uyé! ¡Ey! ¡Uyé! 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 ¡Veisío ne? ¡Gracias! 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 ¿Vamos a la entrada? ¿Vamos a la entrada? ¡Ah! Ya lo haces, me llevo un saludo ¿Vale? ¿Qué es la entrada? ¿4? ¿Y qué es lo que hiciste? ¿Y qué es lo que hiciste? ¡No, no es increíble! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Bicof en agua y cherny, uéjna hamele nusra kdenki Rasta la rasta, oh why Bicof en agua y cherny, uéjna hamele nusra kdenki Rasta la rasta Toto, wéjna hamele nusra kdenki Valoto, wéjna hamele nusra kdenki Li mitlu ue tes Studio Li mitlu ue tesiemie ita fesli W alludedu albira haahmat Sahra Aami Kál Ma baili ule adanti kew asla Dilto qfil elbabe Do a ratat uafela Fla music ship Li betleten الف gallon Calmi bela pro kruazah Omm hu pamięraf hashi agris I searchท saolled gain Ma bly've la faq Addie balabac Lleg lazlodil paparac El reclamaba di Thank You A ver si fuori Si fuori No so fuori La Wage La Wage Si fuori No so fuori No so fuori Si fuori Si fuori No so fuori y nos vamos a llevar el nube 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 10 10 9 10 10 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!